... Aquí estamos de vuelta en el poder de la tarde, el martes de salud, el doctor Cambiaso, Alejandro Cambiaso, que tuvo que salir a un compromiso... De salud. De salud, propiamente, y con don Luisín, quien es uno de los líderes más importantes de la televisión dominicana. Que Dios te oiga. Que Dios nos oiga. Que así sea. No creo yo, pero bueno, me lo voy a creer. Vamos a tener, vamos a entrevistar a una cirujana plástica, reconstructiva. Ella es la doctora Gladys Polanco. Ella es médico general de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, egresada. Hizo su especialidad en cirugía en el Hospital Docente Paz Revillini. Y de cirugía plástica y reconstructiva en México. Ella tiene su consultorio en Hospitén y el Centro Médico Gasco. La doctora Gladys Polanco. Muy buenas tardes. Qué honor para nosotros. Bueno, para mí es un placer. Yo me encuentro como entre amigos, porque es como un conversatorio. A mí me encanta este programa, porque le lleva mucha información a los televidentes de una forma tranquila, amena y jocosa. Sí, doctora. Vamos a empezar definiendo qué es la cirugía plástica, porque eso como que huele a plástico. Y también, ¿qué es la cirugía reconstructiva? ¿Son la misma cosa? ¿Cuál es el rol de cada uno? Díganos. Bueno, la cirugía plástica se vive en estética y reconstructiva. La estética se encarga de embellecer, de mejorar cualquier aspecto de una persona. Mientras que los reconstructivos se encargan de reparar, como su nombre lo dice, de reparar algunas deformidades que pueden ser congénitas o por algún tipo de trauma. Porque a veces cuando hablan de cirugía plástica, del cirugano plástico, como que nada más simplemente es para embellecer. La cirugía plástica y cada cirugano plástico también reconstruye. ¿Y esa reconstrucción tiene igual riesgo que la estética? Sí, podría decirse que sí. Algunas más que tal vez que la estética, porque hay pacientes que son de cáncer de mama, que se hace una reconstrucción, y hay que movilizarle para darle cobertura de una parte muscular, y ahí conlleva algunos vasos importantes. Pero los riesgos son limitados en cada procedimiento. Y en la mayoría de los casos, doctora, el que decide hacer una cirugía estética, ¿lo hace por voluntad propia o por esto de moda? Por ejemplo, mira esta aquí que está en el cosa, Pedro. Mire, sí, hay una. Por ejemplo, esa es una persona que evidentemente se ha reconstruido su abdomen con fines estéticos, y no sabemos si ahí hay alguna... Eso es lo que le llaman que se pone cuadrito. Exactamente. ¿Y qué es lo que significa ponerse cuadrito? Bueno, es un paciente... O sea, que ahora mismo, el hombre anteriormente, era un tabú operarse. Pero ya el hombre, porque el que se operaba, pero ya el hombre va al consultorio de seguridad plástica buscando mejorar. Porque toda la imagen, o sea, ahora mismo... ¿Y los cuadritos da imagen? No, mejora, como dicen. Hay pacientes, genéticamente, hay pacientes que van al gimnasio, porque los cuadritos, para formárselos, no todo el mundo es candidato. Porque imagínate un paciente que sea un poquito gordito, ¿cómo le van a armar cuadritos si no tiene una forma atlética? Perdónenme mi ignorancia, se lo digo de verdad, porque yo voy a por primera vez tocar este tema que me... O sea, ponerse cuadrito es como que tú estás bien, ¿se ve bien el hombre? Bueno, vende mucho, como dicen en la... Pero hay gente que hasta se lo pintan y cree que están bien, ¿y cómo va a ser eso bien? Hay hasta suerte que tienen cuadritos. ¿Y qué disparate es eso? Bueno, eh... Es mejor que se arreglen lo otro, porque ahí es que está la fuerza, no es el cuadrito del cosa, yo no entiendo eso. ¿Qué hace usted con tener cuadrito aquí y no tener cuadrito abajo? No estoy ni arriba ni... Hay que combinarlo, ¿verdad? Claro, pero perdónenme, pero van pacientes a ponerse cuadritos. Sí, mucho, está muy de moda. Ah, pero yo estoy muy atrasado. Sí. ¿Y se pueden poner cuadritos en cirugía plástica? Sí. ¿O y cómo? ¿Y cómo? Oh, porque se define el abdomen. ¿Qué pasa? Está muy de moda de que el paciente, el hombre, vamos a ver el hombre, quiere verte bien atlético. Sí. Y con el mínimo esfuerzo, tal vez. Entonces, esos pacientes que son delgados, que no han hecho mucho abdominales o no se han significado mucho a nivel del gimnasio, y hay pacientes genéticamente que por más ejercicio que hagan, no se le marcan los cuadros. Entonces, ahí va el cirugano plástico y le podemos hacer con una lipoescultura, marcarle la forma de la parte de... Y así mismo se lo dejan. Exacto. Doctora, y además de... ¿Qué parte del cuerpo? ¿Y hay pacientes dominicanos que van y se lo hacen? Sí, mucho. Sí, usted en su consulta debe tener eso. Sí, sí. ¿Usted lo hace, doctora? Sí, lo hacemos. ¿Y es muy caro eso? No, no es tan caro. No lo cobre el seguro. ¿Pero qué es lo que uno gana con tener cuadritos del cuerpo? Yo no entiendo. Bueno, don Lucín, ve, se ve, cuando usted va a la playa, que las chicas miran... La mujer está muy exigente y quieren ver que el hombre... Sí. Ah, porque las damas exigen que tenga cuadritos. Que no tenga barriga y que tenga cuadritos. Claro. Eso vende. No, y eso es el equivalente. Tener cuadritos es el equivalente a un sementado. De estar bien. Sí. El caballero aquí tiene cuadritos. Sí. Pero no creo. Este camarógrafo. No creo, ¿no? Pero eso en su juego deja... No gastaría un dinerito ahí para ponerse cuadritos. Imposible, viejo. Sí, invertido ahí. Exactamente. En arroyo. Aquí, ¿cómo es la cosa? Porque esto hay que hacerlo así. Sí, eso es así. Es el que mira lo que se ha invertido en su barriga ahí, ¿verdad? Para de que hacerse cuadritos. Arroyo y cerveza. Doctora, siga, pero yo no sabía de verdad y no crean que estoy como haciendo pantalla, ¿no? Bueno, yo no le voy a quitar paciente a ella, pero doctora, usted me puede poner de ejemplo, porque yo llevo una vida relativamente... ¿Y tú te hiciste de cuadrito? No, yo no tengo cuadrito, pero... Pero se lo podía hacer. Esta es una cervecera medianamente controlada. Yo no tengo que hacerme cuadrito, ¿no? ¿Verdad? Eso con dos... Lo que pasa es que es como ella acaba de decir, es la gente que quiere tener resultados fáciles y rápidos. ¿Es así? Sí, claro. Doctora, ¿y qué otras partes del cuerpo uno se puede hacer estéticamente? Hábleme desde la cabeza hasta los pies. Mira, cuando... ¿Qué se puede mejorar uno para ponerse más veinte? Vamos a empezar, por ejemplo, si un paciente llega ya a una edad que comienza a tener signo de envejecimiento, tú puedes refrescar la mirada, porque a veces te da una mirada triste, tú puedes hacer una blefaroplastía. ¿Una qué? Blefaroplastía. Blefaroplastía. ¿Qué es eso? Espérate. Esos párpados caídos... Me estás llevando tan rápido hoy, blefaroplastía. Blefaroplastía. Esos párpados caídos, esa piel que ya te sobró un poquito, esas bolsitas que se te... ¿Eso cuando le sale la gaña a uno? Esa bolsita. Ah, la bolsita. Esa es bolsita. Una bolsita aquí abajo. Exacto. Que dicen, tú estás viejo, que tienes una bolsita. Sí. Eso se quita. Una cirugía que dura como una hora y media, con una sedancioncita, anestesia local, terminamos, ven ahora ahí en prequirúrgico y te va a la casa. Guau, pero eso maravilloso. O sea, le quita las bolsitas y tú te ves menos viejo. Mucho menos, cambia mucho. Y eso es hombre y mujer. Hombre y mujer, sí. ¿Y a qué edad le llega la bolsita? Depende, porque hay pacientes que genéticamente a los 45 o 50 años, por genética, tú ves su papá, ves su mamá, gente joven con unas bolsitas en los ojos. Y eso, si te la hacen una... Si te la quitan la cirugía... ¿Puede volver? No. La bolsa ya no vuelve. Si te pueden, por ejemplo, a través de 15 o 20 años, el párpado volver, tal vez a ponerse un poquito de piel. Y si te quitas esa bolsita, no se ve eso feo. Yo quiero hacerle dos preguntas, pero a mí me muero por esto. Yo he visto a una gente, ah, mírala ahí la bolsita. Exacto. Mira qué diferente se... Imagínate una persona sin esa bolsita, sin el excedente de piel en la parte del ojo, en el párpado superior, mejoraría fácilmente con esa cirugía de 15 a 20 años. ¿Cómo? Se ha conocido por el río. ¿Y no tiene riesgo eso? Todo tiene riesgo. Usted se saca una muera, ¿verdad? Sí. Que es un procedimiento que hay que hacerlo porque tiene que sacarte la pieza. Se te puede abrir un punto, puede hacer un sangradito, pero son riesgos controlados. ¿Y esa operación bere... Bléfaroplastía. 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 Doctora, perdóneme. ¿Hay que poner anestesia? Una sediacióncita endovenosa y con anestesia local. El paciente está despierto, pero no tiene dudas. ¿Y usted la hace? Sí. ¿Y hace mucha? Sí, hacemos bastante porque en verdad la cara es la presentación de la persona. ¿Y eso le levanta el ánimo a la gente? Pero a veces no todo el mundo lo necesita, pero hay personas que genéticamente se ven muy cansados, ¿ves? Y se refrescan la mirada. No hay vanidad ni mirada. Y hay personas que aunque no necesitan para rejuvencerlo, sí la necesitan porque cuando llegan a una edad, 70 años, no pueden mirarlo. Los párpados están muy caídos. Ah, bueno, asunto de salud. Sí, entonces ahí tú se la haces porque el paciente no puede ni siquiera abrir los ojos. No, ya eso es de salud. ¿Me entiendes? Ya hay ayuda. Eso es de estética. Exacto. Ya no es por vanidad en ese momento. Doctora, cuando usted dice de los párpados caídos, yo pienso en Leónel Fernández, porque Leónel Fernández tiene como los párpados caídos. Eso es, para que uno lo entienda. Sí, se revolve. Sí, él tiene los párpados como caídos, como achinados. ¿Por qué ejemplo, eh? No, porque es la figura más reconocida de párpados caídos que hay. ¿Y él sufre de eso, Fernández? Bueno, hay que valorarlo, pero sí, se puede mejorar muchísimo con ese procedimiento quirúrgico. Algo sencillo, rápido. Ah, porque se ve achinado. Sí, usted no ve que él tiene como los párpados caídos. Ah, yo conozco a una gente que le digo que él siempre como sueño tiene. Cansado, se ve la persona como cansado. Sí, se ve que él lee mucho. Sí. Sí. Doctora, ¿y qué más se opera uno? Empezamos por los ojos. La frente se opera, los pómulos, la boca. Claro, todo, todo. Explíquenos. Pero la frente se opera. Claro, se rejuvenece. ¿La frente? La frente. Ah, bueno, perdón, que le salen unos surcos aquí. Exacto, se pueden inyectar con tocina botulínica. Eso es lo que es botos. Botos. Espérese, doctora, que yo he visto gente que se han puesto botos y se le ven unos buches, que eso es la cosa más horrible del mundo. No. No, porque el botos simplemente va a nivel de las arrugas. Hace que tú no hagas esas esticulaciones. Si le ven los buches aumentados. Una gente que se pone en un asunto de eso. Eso se pone en algún tipo de material para aumentarlo a nivel de esa parte. Pero se ve feo, doctora. Pero lo que dice don Luisín es que parecen como gatos. Porque lo ideal es en cirugía plástica, lo ideal es tú mejorar, no transformar. Esa sería la palabra. Tú buscas una persona, tú tratas de mejorar la imagen, pero no transformarlo en otra persona. Entonces, en la frente hay personas que le salen unos surcos. Sí. Y esos surcos se corrigen. Se corrigen. Con botos. Sin cirugía. Pero bueno, y si tu naturaleza te da que tú tienes surco, ¿y para qué tú te lo vas a quitar? Bueno, si tú quieres. Eso como el carro. Si el carro se te dañó, se te abolló, ¿por qué no pintarlo? Pero es que ese surco no le hace daño a nadie. Pero hay gente que se quiere ver mejor. Mercado, porque el mercado no está diciendo todos los días. Hay gente que ya está casado, que tiene nietos, que tiene cosas. ¿Y qué es lo que anda en la calle queriendo que le quiten los surcos y se haga cuadritos? ¿Pero buscando qué? Mejoría. Verse mejor. Doctora, ahí los labios. Doctora, yo sé que le puedo quitar pacientes, pero señor, quédese con sus surcos, que usted se ve bien así. El mundo de lo bello. Doctora, ahí los labios, porque Angelina Yoli se lo puso más grande. ¿Se pone más grande? Se pone grande y también chiquito. Vamos a hablar de eso. Ok. Y el que se pone los labios más grandes, ¿es más gustoso en el beso o no? Bueno, eso va a depender de cada persona, ¿verdad? Pues se supone que se agranda el bembe. El bembe no, los labios. Los labios, pero eso no... ¿El beso es mejor? No, porque eso no le va a cambiar la funcionabilidad, ¿sabes? Solamente la imagen que va a cambiar. Porque tú lo tengas más grande, no es que va a ser diferente. Y se pueden poner sin afectar la ingesta de alimentos. No, no, lo ideal es eso. Tú inyectar unos labios que su funcionabilidad siga igual, siga intacta. Porque la idea no es dañar. Ah, sí, porque hay una gente que le dicen labio chiquito. Labio delgado. Labio, no, pero tiene otro nombre. Labio, una gente que tiene como los labios muy pequeñitos, le dicen un nombre. En Bani, ¿no? Sí, en Bani, le dicen un nombre a eso. Pero mira esa foto, esa paciente, ahí se ve unos labios. ¿Eso lo trae usted, doctora? No. Ah, pero el director está en la cosa. Está, pero muy, muy adelante. Algo me le brindaron horchata hoy al director. Esa foto, en esa paciente, ella mejoró su característica. No, se ve bien ahí. Labios carnosos, la de la derecha. Se ve unos labios más hermosos y mucho mejor. Pero espérate, si es así, sí, el otro era un labio chiquito. Delgado. Nadie se le ocurre darle un beso a la de la izquierda. No, y poco atractivo, ¿verdad? Poco atractivo. Poco atractivo. Entonces, ese labio se ve natural porque se le idea. Doctora, los pintalabios hacen daño a los labios. Hay unos pintalabios que ahora todo está bien como etiquetado. Hay pintalabios que no son tóxicos ni dañinos para nada. ¿Por qué hay unas damas que se ponen un pintalabio que parece una vallandante? ¿Eh? No hay que ponerse tanto pintalabio. Hay gente tan hermosa y se ponen tanto, tanta cosa. Yo creo que lo ideal es... No, es que no se lo ponga. Es que se pasan de eso. No, exacto. Que se vea lo más natural posible. Lo más natural. Ponme los labios otra vez. Me gustó, director. Vamos a ver esos labios. Se ven bien esos labios. Sí. ¿Te las llevaste, director? La... La de los labios. Cuando esos labios estaban finos, parecía la vecina del patio comentando los acontecimientos del barrio. Esa joven cambió y si usted mira, mire, 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 la nariz le cambió, la forma de la nariz ya es una nariz mucho más hermosa. Ah, ¿por qué se hacen tantas estéticas de nariz? Si tú sabías que aquí en República Dominicana casi no se operan de nariz. Ah, mira esto aquí. Esto es un hombre. Ahí le cambió la nariz, como usted dice, doctora. La forma, porque... Eso es un hombre, ¿verdad? No, es la misma joven. Es la misma joven. ¿La misma mujer? Sí, sí. Yo tengo una amiga que se hizo una... Pero si es la misma, era muy fea antes, con esa nariz. Bueno. Porque el contorno de la cara es una imagen, si tú mejoras la boca, la nariz y la otra parte va a mejorar. Y viceversa, y mejora la nariz y mejora la boca. Exacto. Ok, le preguntaba a Pedro Ángel, entonces definitivamente en el rostro se hacen de todo. Y, ah, doctora, y un asunto que se hacen los hombres aquí, la papada. La papada. La papada. ¿Qué es la papada? Hay personas que tienen el cuello un poquito grueso, ¿verdad? Tienen grasa acumulada. Y cuando, aquí en la parte delantera, se ve esa acumulación de grasa y no se define un poco el mentón. Eso aumenta la edad al hombre. Exacto. Entonces, se le hace una liposucción. Se le lipa esa parte para que el mentón y la parte mandibular se marque. Al marcarse la parte mandibular y el mentón, el hombre se ve más varonil y más joven. Yo tengo un amigo que se hizo ese asunto y parece que tiene como un zahabo aquí. O sea, como que le trujaron eso y se le ve... Cayó en mano, no experta. ¿Eh? Cayó en mano, no experta. Ajá. Claro, porque hay de todo. Ah. ¿Cómo hay de todo? Porque la cirugía plástica es para que te operen y la gente te pregunte, oye, pero te veo bien, ¿qué te hiciste? ¿Pero qué te has hecho? Está más joven. O sea, que cuando se hace eso y se le ve como un trazado ahí, fue que... Madame no estuvo bien en la cirugía. No se le hizo. ¿Pero es un hombre con bigote? La papada. Pongan la papada ahí. No, pero ese es lo que tiene, el bigote, ese no es papada. Miren la mandíbula, miren el nivel mandibular, cómo tiene un mejor contorno. Pero ese está como incómodo, está como incomodado. Ese no quería cambiarse. Ella tenía un rostro cuadrado totalmente y aquí mejoró, se ve una persona más elegante. Miren ahí, lo que usted hablaba. Miren qué cambia. Ah, le quitaron ese pedazo ahí. Se lo liparon, se hace una liposucción con un orificio bien pequeñito y una recuperación bien rápida. Doctora, por lo que veo, usted tiene mucho trabajo. Usted hace mucha lipo y cosas de esas. Sí. Quiero hablarle de un tema, doctora. Ok. Con mucha indignación, los biopolímeros. ¿Qué es eso? Acabo de escuchar y la quiero felicitar de corazón, de escuchar no. Leí en el día de ayer una historia que publica el periódico Listín Diario de la periodista, joven periodista y destacadísima periodista Dafne Guzmán, que contó su historia de la engañaron ella, leí en la historia que se divorció y para levantarse la autoestima, parece que había un asunto ahí, decidió arreglarse y ella confiesa que se arregló, pero en el arreglo le metieron un ese... Biopolímero. Biopolímero, que ella no lo sabía. Y eso existe, que le pongan a la persona sin saberlo. Sí, lo que pasa es, la verdad que hay que dar un aplauso a ella. Yo quiero felicitar a ella porque tuvo el coraje y la valentía de contar su historia. No, y ponerse vulnerable, contar su caso. Sí. Porque hay muchas personas que están mutiladas por el biopolímero. ¿Qué es el biopolímero? Son inyecciones que se le ponen, no actan para el ser humano. Pueden ser aceite de parafina, silicón líquido, puede ser... Que le inyectan. Que le inyectan. ¿Y qué hace eso? Eso es un tipo de material no absorbible, el cuerpo no lo absorbe, se pone como si fuera un cuerpo extraño y se puede tener, en la misma localización donde se inyectó infección, también se puede... Perdón, que usted señaló su rodilla, que por cierto es muy linda su rodilla. Claro. No, y ¿por qué usted se ríe, doctora? Que es muy chistoso. No, chistoso, un piropo. Gracias, gracias. No, su rodilla es muy linda, no se la tape. Ok. Pero mire, doctora, el... El biopolímero. El biopolímero, ¿no es en los glúteos que se pone? No, ellos lo inyectan en cualquier parte del cuerpo. ¿Quiénes son ellos? Delincuentes, vamos a llamarlo así. ¿Médicos delincuentes? A veces no son médicos, ¿sabes por qué? ¿Cómo que no son médicos? O sea, y hay una dama que es capaz de irse a hacer una cirugía estética con alguien que no es médico. Sí, porque puede decir que sea médico. Ah, no, pero eso es un bandido. Por eso le digo, yo no creo capaz que una persona que sea médico pueda hacer eso, porque sabiendo el daño que va a hacer. Hay pacientes que han perdido sus riñones por el biopolímero, porque es una enfermedad localizada, donde hace daño, donde usted lo localizó. Y también puede ser una enfermedad sistémica, que se vaya por todo el cuerpo. Hay personas que han perdido los riñones. Yo tengo una paciente que a los 20 años está sufriendo con los glúteos descubiertos y nada de piel. Pero, espérese, doctora, déjame ver si entiendo. O sea, esa paciente que fue ahora donde usted, se quiso poner los glúteos más grandes. Fue a un lugar, le inyectaron los biopolímeros. ¿Qué es? Para aumentar los glúteos. Para aumentarlo. Entonces, ¿cómo lo vende? ¿Qué es lo que se gana? Pero yo no entiendo. Pero está bien. Vamos para aclarar. Mire, el paciente llega como llegó esa joven, te dice, no, porque ya están educados. Y dice, yo no quiero que me pongan biopolímeros. No, no. Esto es ácido hialurónico. El ácido hialurónico no hace daño. Y es muy caro. No te van a aumentar unos glúteos con ácido hialurónico. Cuando un CC cuesta 250 dólares. Entonces, le dicen que son vitamina C. Entonces, inyectan a la paciente. Y la vitamina C aumenta los glúteos. No, le dicen cualquier cosa para convencer al paciente. Sí, pero entonces el paciente tiene que saber, y por eso usamos el programa, si se deja engañar es una tontería. Entonces, es una cadena. Va una amiga, le fue bien, pero le fue bien ahora. Duró un año, dos años. Eso puede revertirse y empeorar hasta los 20 años. Puede causar problemas. ¿Y qué genera esa sustancia? ¿Te puede generar hasta la muerte? Claro, puede ir a los vasos sanguíneos, hacerte un entaponamiento, una embolia. Hay pacientes que han muerto en el mismo lugar donde se le está inyectando. Y la autoridad, la salud pública, ¿y cómo que no se controla eso? Déjenme decirle que hay una ley que está estudiándose, la han llevado todas las sociedades médicas para eso, porque en algunos países ya hay una ley contra el biopolímero. Específicamente contra el biopolímero. Pero es un aparato. No. Usted es una persona que quiere hacer daño o quiere vender. Usted dice, busca a paciente, dice, yo te voy a inyectar algo para aumentarte los glúteos. ¿Qué usted le inyecta? Aceite casero. Eso se llama biopolímero. Todas las inyecciones que no son aptas para el paciente. Y son capaces de poner el aceite de motor, por ejemplo. Usted no se acuerda, hace como 10 años, 12 años, donde había una, salió en una revista, que no me acuerdo el nombre, de muchos transexuales que se inyectaron y lo que le inyectaron fue creo que aceite de batería, no sé qué cosa. Y salieron mutilados. ¿Y no se quemaron? No mutilados. Perdieron parte de su glúteo, perdieron parte de su seno. ¿Por qué es que la gente venga? Eso es criminal. Vamos a poner los teléfonos para los televidentes que puedan hacer preguntas. La verdad es que estas cosas me impactan. Pero ¿ustedes saben qué es lo que me impacta? La falta de cultura. ¿Cómo el ciudadano normal y corriente capaz de irse a hacer un asunto de esos? Pero usted no sabe el daño que han hecho a sus mujeres mutiladas. Han perdido su esposo, su trabajo. No han podido trabajar. ¿Sabes? Gente que están 20 años sufriendo de biopolímero. ¿Y cómo? ¿Y no han matado a los que hacen eso? Por eso yo aplaudo a esa chica que salió hablando. A Dafne. Porque hay mucha gente del medio que tiene biopolímero. Y eso pueden hacer una campaña. Yo conociendo a Dafne, que la sigo, ¿verdad? Que es una joven comunicadora brillante. Así es. Yo estoy seguro que ya no fue a un cuchitril, fue a una clínica que ya fue. Bueno, para comentarle algo más, hasta en Estados Unidos se ha visto la chica esa aquí en Cardachi, que la han inyectado biopolímero. Porque que... Esa mujer es súper rica. Sí, pero son... Y no es bonita ella, no tiene un cuerpazo. Bueno, eso es como que dice... No es tema de conversación. No, las Cardassian. No, es... Pero... Esas son unos hierros. No es hierro, ¿qué le dicen? ¿Cómo que le dicen a la muchacha? No es hierro. Una máquina. Una máquina. Las Cardassian. ¿Hoy cómo se va a poner el eso? Eso es... ¿Qué le gusta inventar también? Seguro para negocios. Pero es buena esa campaña de anunciar el daño que cada quien le ha provocado. Porque eso la gente, ahora mismo, las mujeres, se cuidan un poco más. O sea, ya no... Si tú te... Ellas se hicieron los labios, las Cardassian, ¿no? Sí, pero eso ya es otro tipo de material. Vamos a ver. Vamos a hacerle preguntas con el debido respeto, por supuesto, como son ustedes. Yo estoy encantado siempre de mis televidentes. Saludos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. Yo le diré a la doctora, cuando ya uno tiene cierta edad, que uno hace... Por lo menos ha tenido una cesárea y ya la barriga como se le cae, ¿qué haría? Y el número de la doctora, por favor. Sí, doctora. Excelente pregunta. Cuando las... Esos son pacientes, ya que tenían tres, cuatro embarazos, tienen flacidez a nivel abdominal. Sí. Entonces se le puede hacer una abdominoplastía. Esa flacidez abdominal se corrige y el paciente, como dice, vuelve a tener su abdomen, un abdomen plano y tonificado. Tú ves, eso es lo de aplaudir. Sí, eso es útil. Una dama que hace eso, eso tiene sentido, levanta la autoestima, además. Tuvo un embarazo y eso. Exacto. ¿No es muy caro, doctora, eso? No, cada paciente se valoriza. ¿Y no es riesgoso? Como yo dije, todo tiene su riesgo. Usted se saca una muela, tiene su riesgo de una infección y algo. Pero que esté satisfecho a quien lo propone. Doctora, ella quiere el teléfono suyo. Ok, mi teléfono es 809-689-8012. Es el de mi oficina. Y mi celular, 809-326-273. ¿Y dónde está su consultorio? En el Centro Médico Gascua. ¿En Hospitén que mencionamos? Sí, en Hospitén yo, pero también. Se llama Gladys Polanco. Gladys Polanco. Así es que está su red. Mi red, Polanco Plástica. Polanco Plástica. ¿A usted le gustan las redes, doctora? No tanto. Doctora, perdone la irreverencia. Ok. ¿Y usted se ha hecho cirugía plástica? Dígalo, dígalo. Que nadie se va a enterar que no esté fuera de la humanidad. Ah, claro, claro. Yo pensaba 90 arriba anteriormente. Lo único que he aumentado son libras. Son libras. Ah. ¿Y por qué me dio tanta vuelta? Si lo hace tan... Usted tiene gracia. Sí, hay muchas gracias. Saludos. Buenas tardes. A su orden. Buenas tardes. Sí. Luisín, déjame felicitarte de nuevo. Porque quiero que siga este tipo de programa para ayudar a la niña. Claro. Porque yo conozco una joven también que está destruida. Y eso tú lo estás haciendo como ser humano. Sigue en esta tónica. Que si tenemos que... Las cuatro razas que seguimos este programa. Pedí con una vacica para pagarlo. Lo vamos a hacer. No, pero bien. Le agradezco la llamada. Y usted tiene razón. Porque, miren, yo a veces hago gestos aquí que parecerían así, chavacanos. No, no. Y yo lo hago así para no decir lo que quisiera decir. Porque esas personas, esos delincuentes que hacen eso, es para matarlo. No para meterlo preso. Eso es penalizado. A ello es ponerle el polímetro. Biopolímero. Biopolímero. Pero ponérselo en su parte, ¿no? Entrárselo ahí. Ya. Doctora. Entrárselo en su parte. Yo tuve una paciente que le inyectaron biopolímero en las mamas. Y tuve que hacerle... Aquí en el pecho. En el pecho. Para aumento mamario. Y tuvimos que hacer una amputación de las mamas. Sí. Pero espérese, doctora. Ay, usted me tocó por tercera. Yo creía que el biopolímero era en los glúteos. Entonces, se puede poner aquí. Y aquí... No se debe poner en ningún lugar. Claro. Pero las mamas, cuando las damas quieren levantarse el busto... Ella lo quería para aumento. Era una paciente de bajos recursos. Quería un aumento mamario. Y buscó la parte más... Pero eso no se hace con otro procedimiento. Con implante mamario. Implante. Implante. Entonces... Que no es de... Que eso no hace daño. No hace daño. No hace daño. Y el placer de una dama que tiene un implante es igual sin tenerlo. Claro. Igual. No pierde nada. Y ese implante no le hace... ¿Cómo se llama? No le hace un... ¿Algún daño? No, daño no. No le perturba eso. No, no. Ni para hacer ejercicio. Ni para la sensibilidad. Después de la cirugía tiene una incisión pequeña. Y una gente que tiene el asunto de los glúteos, ¿un día no se le puede salir algo bailando? Si son implantes, usted dice, o si son con grasa. Ah, y le ponen grasa. Lo único que se puede hacer para aumento de glúteos son grasa de su propio cuerpo y un implante glúteo. Y nunca se le puede salir eso, bailando, le está dando vueltas, ¡pam! Se le salió un asunto. No. No creo, no. Sí, porque eso se pone bien, ¿verdad? Claro. Con una incisión. Con una incisión pequeñita. Y se entra por ahí. En un plano sumuscular, debajo del músculo. Y las cantidades, ¿por qué hay unas personas que se ven unos glúteos grandes? Exagerados. Casi siempre son pacientes que le pusieron biopolímero. Y esa paciente que le pusieron eso tiene tendencia dentro de un tiempo salirle una enfermedad. A tener problemas, sí. ¿Qué es eso, doctora, que está ahí? Esos son implantes mamarios. Este director mío tiene como experiencia en esto, él ha estado genial, parece que él trabajaba en un consultorio. Los implantes mamarios no tienen ningún tipo de riesgo, se pueden usar... Eso es para los senos. Para los senos y para los glúteos. Los glúteos se proponen. También se utiliza para la pantorrilla, aunque... ¿Para la pantorrilla? Para la pantorrilla. Ah, para tener pierna gorda. Para tener pierna gorda. Mira, doctora, yo me la voy a jugar aquí, porque el jefe de mí en este programa es Luisí Mejía. ¿Y usted sabe por qué él se impresionó? No, porque él está sospechando una pregunta que yo voy a hacer. Ah, vamos a ver. ¿Qué sabe? ¿Usted sabe que don Luisín es de Baní? Y usted sabe cómo le dicen a las mujeres de Baní, que son hermosas de ventana. Es decir, que tienen canillas. No, eso no es verdad. Yo le dije que me van a cancelar. Sí, yo creo que él no va a venir aquí. Entonces, le voy a preguntar, doctora. Es una frescura. Le voy a preguntar, doctora. Y también se puede hacer estética en las pantorrillas. Es menos frecuente que los implantes mamarios y los implantes glúteos. Pero sí, a personas, a mujeres que tienen las piernas muy delgadas, se les puede aumentar el diámetro de la pantorrilla. Ok, bien. Una llamada en el aire. Saludos. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Halo? Sí. ¿Halo? 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 Una pregunta que yo me voy a hacer a la doctora. ¿Halo? ¡Hala! ¿Halo? 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 ¡Halo! ¡Halo! Adelante. Pero, a ver, se cayó. Parece que se cayó. Sí, saludo. Buenas tardes. A su orden. Sí, buenas tardes. Dígame. Buenas. Adelante. Sí. Ahí se metieron dos llamadas a la vez. Miren, cuando ustedes llamen, ustedes bajan el sonido. Porque es que se juntan muchas llamadas ahí. Por eso yo la hago de vez en cuando y de cuando en vez. Pero usted baja el sonido y me oye lo que le pregunto. Y usted de una vez suelte su pregunta. No se preocupe. Y lo que ustedes quieran y lo complacemos. Doctora, ¿no debe haber una ley para regular todo esto? Me gustó la llamada de esa televidente. Cuando dijo que hay que orientar a los jóvenes. Perdóneme que ahora entró la llamada. Saludo. Buenas tardes. Dígame. Adelante. Sí. Y yo noto que la persona ha comenzado en, aparte de que tenían como dos pelotas porque se puso de grande, en esa ocasión, aparte de eso, yo noto con la rapidez que esta persona ha engordado. Entonces yo quiero saber si este tipo de cosas, al cabo del tiempo, hace que la persona vaya engordando, porque está enaloramente gorda y tiene que estar haciendo ejercicio ahora todo el tiempo. ¿Qué producto es eso? Excelente pregunta. Al principio no entendiste. No, no, ella dice que quiere saber si hay relación cuando se ponen en los glúteos esa parte. Biopolímero porque puede ser grasa bella. Y notó que esa persona engordó, que si es que eso tiene efecto para engordar, para la obesidad. No, 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 para nada. No tiene. La persona no, no tiene que, no se relaciona. Esa tiene esa condición. Exacto. Bueno, mire doctora, pero no sé, quedan muchas preguntas y casi estamos terminando. ¿Qué usted le recomienda a los pacientes para el tema de la estética, de la plástica más bien? Primeramente, debe estar emocionalmente estable. Correcto. Querer hacer un cambio por ella. Sí. No tratar de buscar, resolver un problema a nivel emocional o algún conflicto para verse bien por un tipo de cirugía. La cirugía plástica mejora, pero hay que estar estable emocionalmente y estar preparado para ese procedimiento. Es un procedimiento que hay que tomarlo en conciencia, que éste quiere hacer, porque hay mujeres que se quieren operar por alguien o por algo. Y luego que se operan... A veces hasta por despecho. Exacto. Entonces... Eso no es bueno. No es bueno, porque emocionalmente la paciente no está preparada. Así es. Y buscar siempre un profesional que esté adecuado, que pertenece a la sociedad. O con licencia. Certificado, exactamente. Usted tiene un listado en la sociedad de cirugía. Sí, hay una página web que la pueden buscar ahí. Tú puedes visitar a tu médico y buscarlo en la página de la sociedad. Doctora, yo le voy a ofrecer, en mérito a esa joven que llamó, a esa distinguida dama. Ok. Tener una sesión y unas cápsulas. Yo le... Gladys Polanco. Sí. Doctora Polanco, vamos a preparar unas cápsulas de orientación. A la población. A la población. Se van a llamar las cápsulas de la doctora Polanco. Ah, pero se las vamos a hacer. Muy bueno. Mire, pero explicando eso y orientando de lo que no se debe hacer. Exacto. Y la pasamos aquí. Exacto. Usted tiene buena adicción, usted explica bien. Sí, yo voy a la comunicadora. No, yo no. Es usted que lo va a hacer. Ojalá yo sabe lo que usted sabe. Fuera médico. No, pero es su programa de verdad que se hace muy relajado, con una información clara y precisa para los televidentes. Bueno, sí, intentamos eso. Pero cápsulas de la doctora Polanco. Ah, no, pues cuente con eso. Sobre la plástica. Muy bien. Y los casos como son. ¿Qué te parece? Excelente idea, porque así la población se orienta. Gracias, doctora. Gladys Polanco ha estado con nosotros. Hoy hemos aprendido lo que no sabían del jugo de horchata, hemos aprendido de la horquitis y hemos aprendido mucho del biopolímero, que es un abuso. Quien le colocan eso y deben matar, por lo menos darle por aquí por un pie para tener eso. Tengo llamadas ahí. Vamos a la pausa, regresamos en breve. Gracias. 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 Gracias.